Ella tiene todos sus puntos claros Primero la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un fili a la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Que le pongan música a la boca y botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta hasta el perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente independiente Desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Que siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone en su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro hoy es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco a mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de fili pa' olvidarse del jebo Ella no quiere enamorarse de nuevo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde pongan música ya busca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Esto es Sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos di que se va mami Que se va mami Ella tiene un espesa que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella así siempre es ella Perreando es una estrella Tiene de seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No hay espacio para la compa Ella está soldado, está llena de flow Y tú no lo has notado Como no recicle en el piso de abejo Y eso es lo que manda aquí la muera los hombres 1, 2, 1, 2 3, 3, 3, 4, 5 Si es lo que quiere Toma, toma Báilale de frente dile Con la mano arriba grita Si es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita Y todos los envidiosos que Deme en acción hasta abajo Malcriada dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva nena Si te pones mal Vente conmigo en un viaje mami Párame en la pista de higiene Perreo Ella le da tabajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabello que daño le hizo Ella le da tabajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Mano arriba las mujeres solteras Dice que esta es su canción Y lo tiene en repetición En la red de ella se roba el show Dedicándosela a su boom boss Baby, por vida es la pena Ahora quiere ser mala Se cansó de ser buena Se activa cuando el demo suena Loca porque se acaba en la cuarentena Se pa' hasta abajo rolling pa' la callaza Se dejo y si se completa está poderosa Le importa un carajo que hable en la envidia Es una mujer así de despeche bien peligrosa Olvido el aniversario Borró todos los comentarios Cambio la foto de usuario Y de llegar no tiene horario Baby fuma diario Party en el calendario Se cago en la madre del tipo Perdona el vocabulario Y se va pa' la calle En busca de un jangueo En donde haya música Ella busca y botellero Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo La muerte de un jangueo Who just cannot love you He's greedy for the body you have You should not have to Give all the things you have Give all the love Take all the things you have Cause I gave you love Forget me, baby, forget me I don't need you Cause I'm breaking free Forget me, baby, forget me I don't need you Cause I'm breaking free I just wanna know why you left me Broke my heart and you fucked my life Stabbed my heart with a broken eye Give all the things you have Give all the love Take all the things you have Cause I gave you love Forget me, baby, forget me I don't need you Cause I'm breaking free Forget me, baby, forget me I don't need you Cause I'm breaking free Take all the things you have I don't need to ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!